El contenido de este video pareciera calcado de otras situaciones que se registran en Ocaña, sin embargo, es un nuevo hecho con la misma modalidad de asalto. Delincuentes en moto que deambulan por las calles en busca de víctimas para robarle sus equipos móviles. Este caso se registró en el sector de La Palmita donde un par de asaltantes ven en una mujer el objetivo para despojarla de su teléfono celular. Una vez la persona se baja de su moto antes de ingresar a una vivienda, rápidamente es abordada por el parrillero de la motocicleta que llega, quien resulta ganador tras un forcejeo con su víctima, quien infructuosamente intenta evitar la huida del ladrón con el botín. Aun cuando hubo una reacción de parte de algunos vecinos, los ladrones huyeron consumando el robo. A pesar que la policía reporta capturas de ladrones de celulares, hasta el momento las autoridades no han presentado resultados contra quienes repotencian el delito de hurto a celulares comprando los aparatos dentro de un mercado negro que tiene una alta dinámica en Ocaña.